La que ha perdido el miedo y la certeza La mano al corazón y los pies en la tierra El ritmo del vapor que me ama fuerte Si el dolor me lleva Porque yo nací en Estela No me falta ninguna vida Mi estrella, mi marioneta Conmigo, mi barrio, al sol, tal y el mar Porque yo nací en Estela Del vientre pa' fuera Dicen pa' llorar Que las niñezas del viento no suerte Me he podrado mal Yo soy el rey de una vez Yo soy el rey de una vez